Hola chicos, bienvenidos a clase. Vamos a hacer un ejercicio de física, en este caso un ejercicio de óptica, en el que nos dicen que un rayo de luz verde pasa de una placa de vidrio al aire, la placa de vidrio con un índice de refracción de 1.5 y la longitud de onda de la placa, la longitud de onda de la luz verde en la placa es de 333 por 10 elevado a menos 9 metros. Nos piden calcular el ángulo crítico a partir del cual se produce la reflexión total. Nosotros tenemos que saber que la reflexión total se produce cuando al incidir un rayo no se refracta o hay una reflexión total. Entonces esto quiere decir que, aplicando la ley de Snell, el índice del vidrio n1 por el ángulo seno de alfa 1 tiene que ser igual al índice del aire conocido, que vale 1, por el seno del ángulo. Que sí que lo conocemos porque como queremos que sea total va a ser seno de 90. Lo único desconocido aquí va a ser el seno de alfa, seno de alfa 1 va a ser igual a 1 por 1 que es el seno de 90 partido por el índice del vidrio que es 1.5. Operando, seno de alfa es igual a 1 entre 1.5, 1 entre 1.5 nos da 0.66. 0.66 inversa seno de ese valor. El ángulo nos da 41.8 grados. Y diréis, ¿para qué entonces nos daban la longitud? Pues para despistar o era un ejercicio que el enunciado luego pedía diferentes apartados y en este caso nos han pedido solo uno. Con esto quedaría el ejercicio resuelto al 21. El ángulo límite es 41.8 grados.